La modificación genética de seres vivos siempre ha estado rodeada de polémica. Sin embargo, su investigación sigue. En México, por ejemplo, para mejorar la producción porcina, en el año 2012 se inició con el mejoramiento genético. Esto además de incrementar el mercado a nivel internacional y ofrecer nuevas técnicas de alimentación, también ha permitido un mejor manejo del medio ambiente. La Universidad Autónoma de Tamaulipas ha puesto en marcha este plan. El mejoramiento genético de algunos animales, como los cerdos, se realiza para que sus características productivas sean más eficientes, es decir, produzcan mayor cantidad de carne y menor cantidad de grasa, incrementar el número de lechones nacidos, entre otras. El mejoramiento genético no es exclusivo de las granjas comerciales. También se puede realizar un programa en las granjas didácticas como la que tiene la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia de la UAT. El proyecto que se tiene es una repoblación de la granja. La iniciamos en febrero de este año. Y se adquirieron unas hembras con ciertas características genéticas. Entonces, se trajeron siete hembras de raza casi pura. Estamos hablando de unas hembras tres cuartos Yorkshire y tres hembras híbridas. La raza tres cuartos Yorkshire es una raza de rápido crecimiento y con alta fertilidad, por lo que son aptas para repoblamiento. Esas hembras se van a quedar aquí para tener un pie de cría, un pie de cría base y en su momento comenzar un programa genético el cual nos permita tener tanto cerdos para abasto como animales de reemplazo para la misma granja y para venta. Para iniciar el proyecto se lleva a cabo un programa de inseminación. Lo primero que se hace es saber si la hembra está en calor al realizar la prueba del reflejo de inmovilización. Para ello, Enrique Corona, investigador de la UAT y encargado de la granja, se monta sobre la hembra. El quedarse quieta, permitir que la monten y agachar las orejas son algunas de las características que indican que la hembra está lista para ser inseminada. El semen se contiene en ampolletas. Se lubrica la pipeta que se utiliza y se introduce para iniciar un procedimiento. Cada hembra es inseminada de dos a tres veces por servicio. Son diez hembras y pongamos que tengamos de esas diez hembras nueve partos con 90% de fertilidad. Entonces de nueve partos podríamos tener en su momento más o menos con un tamaño de camada de 12. Tendríamos más de 100 animales. Uno de los propósitos de la granja es el didáctico, por lo que los estudiantes de diferentes semestres participan en el manejo animal. En este caso, son ellos quienes verifican que las hembras estén preñadas a través del uso del ultrasonido. Práctica que es asistida por el investigador Eric Fraga, quien explica a los estudiantes el manejo del equipo y la interpretación de las imágenes. En el mes de agosto, las hembras dieron a luz a la primera camada que repoblará la granja didáctica de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El objetivo es contar con cerca de 400 animales que permitan mantener el trabajo de la granja en cuanto a reproducción y proveedora de animales de genética superior y así mejorar los atos porcinos del estado de Tamaulipas, proyecto que se estima que se alcance en aproximadamente 18 meses. Para el noticiero científico y cultural iberoamericano, desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas, informó Eliet Coronado.